bienvenidos a este vídeo de outlook yo soy francisco jose carrasco soy formador certificado microsoft con 25 años de experiencia puedes comprobar tanto mi experiencia como mis certificaciones en esta dirección de linkedin para hacer este curso no se necesitan tener conocimientos previos de outlook simplemente tener conocimientos básicos de windows para saber movernos dentro de lo que es cualquier programa vamos a ver cómo podemos redactar mensajes y muchos trucos para que nos sea más cómodo posible el redactar los mensajes configurar las bandejas y desde ahí nosotros podremos hacer distintas búsquedas para encontrar los mensajes que necesitamos en cada momento también vamos a ver cómo podemos configurar cuentas de correo en nuestro programa de outlook también vamos a ver cómo podemos gestionar el calendario y poder de esa manera crear tanto citas como reuniones gestionaremos también los contactos es decir con las personas de las cuales queremos guardar sus direcciones de correo y veremos otros elementos que también tienen outlook los objetivos del curso es saber organizar nuestras bandejas para que esté todo lo más ordenado posible y tardemos lo mínimo en poder localizar todos los elementos que necesitamos también vamos a aprender diversos trucos para hacer el trabajo de una manera más rápida así como gestionar nuestro calendario y aprender a usar otros elementos de outlook como las tareas hasta aquí este vídeo sobre outlook espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre outlook haz clic en el botón y accede al curso de open webinars